El próximo evento que llegará a Halo Infinite Cyber Shutdown comenzará el 8 de agosto y finalizará el 22 de agosto. Este evento nos ofrece un mini pase de batalla de 10 niveles completamente gratis. Las recompensas que recibiremos por completar este mini pase son las siguientes. Un coating para el rifle de asalto, la sidekick, el bandit y el rifle de batalla. Este amuleto de arma. Un par de guantes. Este modelo de arma para la sidekick. Un amuleto de arma. Esta pose de victoria. Y por último este modelo de arma para el rifle de batalla. Recuerden que estas recompensas son exclusivas del evento. Así que no duden en completar su lista de desafíos para obtener todo lo mostrado. No solo aseguran las 10 recompensas, sino que también desbloquearán el desafío final de esa semana para recibir la recompensa semanal. Según filtraciones, durante el evento podremos adquirir un paquete o diversos paquetes que incluyan este modelo de arma para el rifle de batalla. Y estos efectos de armadura con temática del evento. Pero de momento estos son los que más destacan. No pierdas la oportunidad de desbloquear estos coatings de forma gratuita. Este paquete completamente gratuito incluye los 8 coatings de la guardia del inquisidor. Este estará disponible el 8 de agosto. Lo único que tienes que hacer para desbloquearlo es dirigirte a la tienda de Halo Infinite y canjear este paquete. Como es costumbre, siempre que aplican descuentos en los paquetes de la Halo Championship, estos están próximos a ser reemplazados por otros paquetes. Los nuevos paquetes que reemplazarán a los actuales llegarán el 18 de agosto. Cada paquete incluye el casco Athlon y un efecto de armadura para apoyar a tu equipo favorito. Y pues nada, espero que este video les haya gustado y más que nada los haya informado. Si fue así, no olviden apoyarme con su like. Y si eres nuevo en el canal, te doy la bienvenida a nuestra comunidad. Recuerda dejar tu opinión en comentarios que siempre los estoy leyendo. Y sin más por el momento, me despido. Nos vemos la próxima.